Al que Cierras acoge a convocado para esa tarde a las 7 y media una concentración en la Plaza Alta por la muerte de los 5 inmigrantes que fueron localizados en Aguas del Estrecho y por las 6 personas que han sido desaparecidas tras el naufragio de una embarcación el pasado domingo. Será un acto de solidaridad con el dolor de tantas familias que pierden a su gente en una tragedia que dura ya 30 años. La concentración será también espacio para denunciar a los gobiernos europeos responsables de aplicar políticas migratorias que vienen provocando esa tragedia humana insoportable, señalan. Se preguntan hasta cuándo y cuántas muertes más va a tener que haber hasta que se actúe.